Bueno, bueno, si has llegado hasta aquí quiere decir que eres un pez parent y que por lo tanto la salud de tu hijo o hija a cuatro patas es lo primero para ti. Y aquí estoy para ayudar, pero antes de entrar en ello voy a presentarme. Yo soy Alba Pérez, veterinaria nutricionista con más de 10 años de experiencia en el campo de la alimentación natural para perros y gatos. Y este espacio en el que te encuentras es el espacio de PAMPERRUMO, un proyecto dedicado a seleccionar para ti la mejor alimentación y los productos de más calidad. De esta manera tendrás en un solo sitio todo lo que necesitas para tu animal. Pero hoy vengo a hablarte de alimentación. Como bien sabrás, la mejor opción para alimentar a nuestros animales es la alimentación natural. Si tienes un perro y ya está tomando de tabac o tienes el pensamiento de cambiarle a ella, has llegado al sitio indicado. Porque hoy te quiero presentar la marca de comida bar de Neitus Food. Es una marca original de Grecia en la que veterinarios motólogos de renombre son la base de toda su composición. Vamos a encontrar menús con un 80% de carne, materias primas frescas y de calidad aptas para el consumo humano. Eso que quiere decir que nos aseguramos de que la carne que va a estar comiendo nuestro perro tiene un nivel de calidad muy alto puesto que se les exigen las mismas condiciones que a la carne de consumo humano. Pero no solo eso, la carne utilizada en los menús de Neitus Food proviene de animales criados y alimentados en libertad. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a estar hablando de animales que hacen ejercicio, no están estresados ni maltratados, son más felices, les da la luz del sol muy importante y se alimentan de pasto y alimentación natural. Todo esto en que se traduce en carne más sabrosa, de mayor calidad, repercutiendo directamente en la salud de tu perro o gato. Por ejemplo, ¿qué pasaría si comparamos la carne de un pollo criado en intensivo con la carne de un pollo criado en libertad? El animal criado en intensivo va a tener poca musculatura, mucha cantidad de grasa debido a que son cebados. Y el pollo alimentado en libertad va a tener una gran cantidad de ácidos grasos saludables, grasas no saturadas y muy poca cantidad de grasas dañinas o grasas saturadas. Por lo tanto, el sistema cardiovascular de tu perro o gato se va a beneficiar directamente de todas estas condiciones. Pero todavía hay más, porque tenemos la gama de alimentos superfood. ¿Eso qué quiere decir? Son menús en los que están incluidos un montón de superalimentos, por lo que no vas a necesitar añadir suplementos a la dieta bar de tu animal. ¿Qué superalimentos vamos a tener? Por ejemplo, yogur natural de oveja, vinagre de manzana, kéfir y un montón de básicos indispensables en la alimentación natural. Ninguno de sus menús lleva ni conservantes ni aditivos. Además, sus menús van suplementados con aceite de oliva virgen extra, que ya sabéis que va a ser un gran aporte de ácidos grasos saludables y muy necesarios para vuestros perros y gatos. Lleva también antioxidantes naturales, nada artificial y lo más importante, tienen muchísima variedad en los menús. No solamente nos varía la carne, sino que cada menú tiene una combinación única de carne, vegetales, especias y suplementos. Por lo tanto, vamos a tener una dieta super equilibrada en la que no le va a faltar de nada a nuestro animal, porque vamos a poder ir alternando entre todas sus opciones. Pero además, a nivel de seguridad alimentaria, ya sabéis que la dieta VAR va en crudo, tiene también un factor muy importante y es que utilizan la ultracongelación. ¿Eso qué quiere decir? Que utilizan un sistema exclusivo de congelación muy potente, enfrían toda la comida a una velocidad muy rápida y la congelación extra rápida hace que la pérdida de nutrientes sea prácticamente nula. Y además, asegurando una correcta cadena del frío en todos sus transportes. Algunos ejemplos de sus diferentes menús serían el menú ACTIV, indicada para perros muy activos, bien suplementada y de alto valor calórico. Por otro lado, muy importante, el menú de PATO. Nos va a ir muy bien para todos aquellos perros alérgicos con intolerancias alimentarias, dado que es un menú monoproteico que no incluye ninguno de los ingredientes que típicamente causan alergia a nuestros perros y gatos. Estos han sido dos ejemplos en la variedad de sus menús, pero también es muy importante decir que tienen un menú especial para cachorros, que va a facilitar muchísimo la introducción de esta dieta en los animales jóvenes. Además, en todos los menús tenemos la opción de escoger entre cuatro formatos. Escoger un formato u otro va a depender básicamente de la cantidad de gramos que le toque consumir a tu perudo. Tenemos por ejemplo las hamburguesas. En este caso es el menú de Whey. En esta bolsita vamos a tener 20 hamburguesas de 50 gramos. ¿Para qué nos iría bien? Pues por ejemplo para complementar si en algún menú necesitamos aportar esos 50 gramos extras o bien a perros que les toque muy poquita cantidad de comida. Tenemos también el formato de salchicha. Estas salchichas vienen en 5 porciones de 100 gramos. De esta forma la dosificación diaria va a ser súper sencilla. Por ejemplo, si a tu animal le tocase 150 gramos al día, podrías utilizar salchichas hamburguesas. Dándole una porción de 100 gramos más una hamburguesa de 50 gramos todos los días. Después tenemos la opción de bolsas. Cada bolsa de estas viene con un kilo de comida. Por lo tanto esto sería útil para perros que consuman cimientos o más gramos todos los días. Por último, también podemos coger el kilo de comida en forma de bandeja. Para nosotros es el formato más práctico, se guarda muy fácilmente en la nevera. Y además puedes utilizar la bandeja a modo de comedero en la última ración del día. Por lo tanto ya vemos que Nature's Food nos da muchísimas facilidades para poder darle a nuestro animal comida BARF. Coma la cantidad que coma todos los días, vamos a poder encontrar un formato adecuado para nuestro caso. Por lo tanto, con toda la información que os he dado hoy, os quiero transmitir que hasta el día de hoy es la marca de alimentación BARF más completa que existe. Sobre todo gracias a sus superalimentos y a la gran variedad de menús que tiene. Tanto por la parte cárnica como por la parte vegetal, que va a hacer que la dieta de nuestro animal sea super completa y equilibrada. Si después de toda esta explicación aún te quedan dudas, no te preocupes. Desde el equipo de Pamperwood te vamos a ayudar. De esta forma te vamos a poder ofrecer la mejor alimentación de comida BARF para tu perro. Para ello solamente tienes que escribirnos un WhatsApp y estaremos a tu disposición. Espero que toda esta información te haya resultado útil. Y recuerda siempre que una alimentación natural se va a traducir en una salud de hierro. ¡Gracias!